6 de la mañana con 30 minutos, un hombre fue incinerado en su propia vivienda. Fíjense ustedes que este hombre, identificado como Mario Duarte, de 59 años, fue la víctima. Un hombre identificado como Mario Duarte Cáceres, de 59 años de edad, falleció tras ser incinerado en su propia vivienda ubicada en una comunidad indígena del distrito de Tacuatí. Su casa fue consumida por las llamas del fuego y la policía solo pudo hallar los restos óseos de la víctima. El presunto autor de este horrible hecho fue identificado como Augusto Caliente Benítez, quien tras cometer el crimen cedió a la fuga. Según los vecinos, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y en un momento dado comenzaron a discutir, por lo que la víctima ingresó a su vivienda para dormir. Horas más tarde, el supuesto autor prendió fuego a la casa.